Hola como estas? Bienvenido una vez mas al canal Y en esta ocasión estaremos haciendo 7 cosas que puedes hacer con Minecraft Education Para poder poner Minecraft Education tenemos que venir Cuando queremos un nuevo mundo nos va a aparecer eso Entonces tenemos que bajar hasta donde dice activar trucos Y le daremos aquí continuar Luego aquí donde dice Education Edition Entonces le daremos y continuar y crearemos el mundo Lo primero que estaremos haciendo serán antorchas sucuáticas Y para esto necesitamos mesa de crafteo, magnesio y antorcha Entonces lo que vamos a hacer estando ya en la mesa de crafteo Vamos a poner las antorchas y el magnesio Y aquí nos estaría dando las antorchas sucuáticas Las agarramos y todos conocemos las antorchas normales Y estas no las podemos poner en el agua como todos sabemos Pero las antorchas sucuáticas si Y esas serían las antorchas sucuáticas y las normales Lo segundo que estaremos haciendo serán las antorchas de colores Y los materiales que ocupamos son Creador de compuestos, mesa de trabajo, mercurio, golframio, cloro, potasio, cerio y antorchas Ya estando en la mesa de creador de compuestos Para hacer las antorchas de colores primero tenemos que poner Uno de golframio Y seis de cloro Tienen que ser seis exactos para que le de este frasco Para el siguiente frasco necesitamos Mercurio, uno de mercurio y dos de cloro Y nos van a dar este frasco Para el siguiente frasco necesitamos Uno de serio Y dos de cloro Tres, perdón Tienen que ser exactamente las cantidades que les estoy dando Para que las puedan hacer Y para el último frasco necesitamos Uno de potasio Y uno de cloro Y aquí tenemos el último El último frasco En total son cuatro frascos Ahora en la mesa de crafteo vamos a poner las antorchas Y el frasco Aquí nos va a dar la antorcha de color verde Ahora ponemos el otro frasco Y nos van a dar diferentes colores de antorchas Y esas serían las antorchas de colores Tenemos de color rojo, rosado, verde y azul Esas serían las cuatro tipos de color de antorcha Lo siguiente que estaríamos haciendo Serían las bombas de hielo Y los materiales que ocupamos son Oxígeno Carbono Hidrógeno Sodio Creador de compuestos Y mesa de laboratorio Estando en el creador de compuestos Vamos a poner Dos de carbono Tres de hidrógeno Uno de sodio Y dos de oxígeno Y nos van a dar este frasco Y en la mesa De laboratorio Vamos a poner este frasco en todos los de arriba Y le vamos a poner en combinar Y esto sería la bola Las bombas de hielo Ya solo las tiramos Quedaría así Y estas serían las bombas de hielo Lo siguiente que estaríamos haciendo son los globos Y los materiales que ocupamos para los globos es el carbono El hidrógeno El helio Tinte Las cuerdas La creador de compuestos Y la mesa de crafteo En el creador de compuestos Vamos a poner Cinco de carbono Y ocho de hidrógeno Y nos va a dar el látex Y en la mesa de crafteo Vamos a poner El látex A lo alrededor El tinte De cualquier color Que ustedes quieran Arriba La cuerda En la parte de abajo Y en medio El helio Y aquí nos estaría dando El globo rojo Y el globo Lo podemos poner acá Que se vería así Y también Lo podemos poner En Los animales Y ese sería El Cuarto Los globos Los siguientes que estaríamos haciendo Serían Las bengalas Y los materiales que ocupamos Para hacer las bengalas Son el cloro El potasio El El mercurio El wolframio El calcio El serio El magnesio Y unos palos Y aparte de eso Las mesas El creador de compuestos Y la mesa de crafteo Estando en la Creador de compuestos Lo que haremos Va a ser poner Uno de calcio Y uno de potasio Y nos va a dar Un frasco Para el siguiente frasco Necesitamos poner Seis de calcio Y uno De wolframio Y nos va a dar Un frasco Y igual Lo agarramos Para el siguiente frasco Necesitamos poner Dos de cloro Y uno De mercurio Y nos dará Un frasco También Para el último frasco Necesitamos Tres de cloro Y uno de serio Mesa de crafteo Vamos a poner Uno de ma... Un palo Uno de magnesio Y los frascos Que nos dieron Y esas serían Las bengalas Las tenemos que frotar Y ellas se van a encender Para el siguiente Serían Las dinamitas Cuáticas Y lo que necesitamos Para hacer las dinamitas Obviamente Va a ser La TNT La mesa de crafteo Y el sodio Estando en la mesa de crafteo Lo que vamos a poner Sería La dinamita Y el sodio Y ya nos daría La dinamita Subacuática Ahora como todos sabemos Igual Estas las dinamitas Normal En el agua No funcionan No hace nada Solo mató Al pez Que estaba aquí O no se que era Bueno Y las dinamitas Subcuáticas Por el mismo nombre Quiere decir que si Ahí acabamos de comprobar Con las otras Las normales Que no funcionan Y estas Si ve Hasta hace un hoyo Lo último Que estaríamos haciendo Serían Las varas de luz Y para eso necesitamos Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Colorante De cualquier color Pero yo le voy a poner Verde Mesa de crafteo Y el creador de compuestos Estando en el creador de compuestos Vamos a poner 10 de carbono Y 20 de hidrógeno Y nos van a dar Un frasco Y para el siguiente Vamos a poner 8 de carbono 3 de nitrógeno 7 de hidrógeno Y de último 2 de oxígeno Y si todo estaba bien Les va a dar Un frasco Luego para el otro frasco Vamos a poner 2 de oxígeno Y 2 de hidrógeno Y ese sería El último frasco Que vamos a ocupar Luego nos vamos a ir A la mesa de crafteo Y vamos a poner El polistenio En los lados El luminol En la parte de abajo El último frasco Que sacamos En la parte de arriba Y cualquier tinte Que ustedes hayan elegido Y tenemos El palo luminoso Azul Desfrotamos Y aquí estaría Y este sería El último De todos Gracias por ver el video Suscríbete Si no lo estás Y si te gustó Dale un like Y un saludo Para locuras De los compas Adiós